Yo vengo de lunes a sábado todos los días a las nueve de la mañana. Somos pocos, antes éramos 1500 y ahora seremos 10 en todo Madrid. Trabajo de limpiabotas que es la intemperie de la calle y que no lo quiere nadie. No tienes ninguna seguridad, ni un jornal fijo y esto no lo quiere nadie. Porque es difícil para llevar una familia sobre todo, yo porque estoy solo, si no, a lo mejor no estaría aquí. Esto tira a desaparecer, ya por ejemplo es difícil hasta comprar los materiales, los de túnel, la anilina, en fin, es difícil. ¿Por qué? Porque la gente utiliza ahora en casa unos productos químicos que han salido, que estropean los zapatos, pero bueno, ellos se los paran por comodidad, por rapidez, yo que sé. Con el público nunca se sabe nada. El público es muy sensible, cualquier fallo ya está. O la vida que llevamos, que la llevamos muy trajinada, entonces la gente aprovecha las horas en casa a máximo y siempre deprisa y corriendo y en fin. Esto ha cambiado, porque la Gran Vía ha variado mucho y ya el personal que viene no es el mismo de antes. Se van por Serrano, por Goya. Hay días que a lo mejor tienes 10, otros días tienes 3. Por ejemplo, como ahora que llevo 3. Normalmente puedes hacer 20, antes hacíamos 60, 80. El tipo de clientes suele ser español, la mayoría y muy mayores. Y ya muchos se han jubilado y otros habrán fallecido, digo yo, no sé. Clientas pocas, desde cada, yo que sé, 100.000 o 200.000 hombres puede haber una mujer. Algunas extranjeras, pero muy pocas. Bueno, pues es dura, porque estoy a hacer la calle, en la intemperie, pero al mismo tiempo, pues, para mí por lo menos la calle es bonita, con sus pros y sus contras, como todo en la vida. Pero es bonita, hablas con uno, con otro, de fútbol, de toros, de mujeres, yo que sé, de cualquier cosa, incluso de política, que hoy está de moda. Me voy a comer sobre las 2 y media, vuelvo a las 4 hasta las 7. Sí, como aquí en un restaurante que me cuesta 10 euros. Ahora mismo, de los que estamos en la Gran Vía, que estamos 5 o 6, el único español que queda soy yo, el resto son ecuatorianos. Ellos lo que ponen es que el mejor de México, porque a alguien se lo ha dicho, porque en México hay mucha fama de limpiabotas, que allí no se llaman así, se llaman boleros. El par de zapatos, calculo, de 15, 20 minutos, media hora, depende de cómo venga el zapato. Nuestro trabajo para nosotros es primavera, otoño e invierno. En verano prácticamente todo el mundo va en chacla y, en fin, no se hace nada. Con la lluvia no se puede estar ni aquí, no hay techo, no hay nada, no hay ningún cobrijo. Pues vamos, por ejemplo, como llovió ayer, pues nos jodió la mañana y ya prácticamente no se hizo nada. ¡Suscríbete al canal!